El domicilio y policía allanan la casa del ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana. Sin embargo, vecinos del lugar afirmaron que ya con anterioridad se sacaron varios muebles y computadoras de ese domicilio. El gobierno presentó una denuncia contra el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana por los delitos de instigación pública a delinquir, sedición y financiamiento al terrorismo. Este viernes se llevó adelante el allanamiento a la vivienda del ex ministro ubicada en Sopocachi. Pronto otros tipos penales más. No se olviden que está en proceso de investigación y puede ampliarse por otros tipos penales. Eso es en coordinación con el señor representante del Ministerio Público, mismo que después de realizar la valoración de toda la información que se tenga y los elementos, nos permitan ampliar o trabajar bajo esos tipos penales. Quintana fue acusado de promover los hechos de violencia que se dieron tras la división de Evo Morales. El ex ministro dijo que Bolivia se convertiría en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno. Quintana tiene mandamiento de aprehensión. Más o menos a fin de mes ya empezaron a sacar cajas, pero era en la madrugada. Venían a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, sí, pero no él. O sea, gente como tenía seguridad, nosotros no sabíamos quién, pero venían colgados, entraban, eran mayormente jóvenes. Hace mucho tiempo y antes de que suceda lo del 20 de octubre, Quintana sacó todos los documentos. Después hacen unos 3 domingos y toda la gente empezaron a sacar, sacaron papeles, tiraban del tercer piso, sacaron maletas, un computador. Hasta el momento la policía no confirmó la ubicación actual de Quintana. Se conoce que se encontraría asilado en la Embajada de México. Gracias.